Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende del momento que nos están viendo, este primer video de historia contemporánea de forma asincrónica. O sea, ustedes van a ver, y los que están suscritos al canal, los que quieran ver y entrar a compartir, esta clase que va a estar dedicada a un personaje muy particular. Si ustedes mañana, el día de mañana, están en una clase ejerciendo la docencia y le preguntan a sus estudiantes sobre una figura histórica destacada del siglo XIX, a quien conocen o quien creen que es el más desimportante, posiblemente este nombre surja, Napoleón. Justamente Napoleón es a quien vamos a ver hoy. Napoleón, pero ¿cuál Napoleón? ¿Qué idea tenemos? Napoleón y su lugar en la Revolución Francesa, el legado de Napoleón también, más adelante vamos a ver, es no solo su lugar en la historia, sino también cómo fue representado el significado de Napoleón, los usos de Napoleón, y cómo Napoleón construyó un hacer político. Por eso nos vamos a preguntar qué Napoleón vamos a estudiar. Más teniendo en cuenta que estamos en una fecha muy particular, este 5 de mayo pasado, se cumplieron ya dos siglos de la muerte de Napoleón, y fue toda una discusión, ya que Emmanuel Macron, el gobernante de Francia, realizó una discutida conmemoración pública a Napoleón. Un personaje que desde la perspectiva histórica es bastante discutido, más discutido que valorado, y más teniendo en cuenta algunas de sus acciones, como es la de restablecer la esclavitud en 1802, cuestión que fue uno de los elementos, no solo su legado déspota, las masacres que llegó a hacer, la invasión sobre Rusia, etcétera, etcétera, sino este hecho tan significativo del tema de la esclavitud, fue uno de los ejes en discusión, producto de esta intención de Macron de llegar a un homenaje, un homenaje muy particular también. ¿Por qué este tema estuvo en discusión? Porque justamente es uno de los significados que suenan de Napoleón en una Francia con un signo de una ultraderecha que está avanzando, con problemas de la inmigración, sobre su conformación de la identidad nacional, mismo el Comité Internacional de los Pueblos Negros, una organización francesa, repudió la conmemoración parisina diciendo ninguna víctima puede celebrar a su garrugo. En este acto que se llevó adelante, en lo que se conoce como el mausoleo de Napoleón, Macron, en uno de los edificios más importantes de París, se avaló por parte de las palabras de Macron al estratega, al conductor, al legislador, al hombre que grabó en mármol la igualdad civil entre mujeres y hombres como a través del Código Civil y la protección de las leyes. Esto fue lo que dijo, y también luego el discurso despertó mucha polémica justamente cuando, como lo vimos en Varela, allá en la clase que ustedes también tienen para ver a cargo de Joana, Napoleón fue quien escribió en el Código Civil nada más ni nada menos que la inferioridad de la mujer frente al hombre, frente al marido. Por eso la línea de la justa memoria, del equilibrio que trató de hacer sin negar y sin renegar Macron, esta cuestión de Corea del Centro que trató de dibujar, con Napoleón es bastante difícil, digamos, porque tenemos esta figura que es muy contradictoria, que tenemos toda una leyenda oscura que a la vez se enfrenta con una fabulosa fábula, ¿sí? De grandes logros, que es lo que vamos a poner en discusión, ¿no? Pero antes que nada, volvamos un poco al último texto que vimos, que es el de Hovang, de la Revolución Francesa, cuando habíamos dejado, luego del periodo jacobino, tenemos el periodo del Termidor. El Termidor, ¿sí? Que es el mes del Sol, acuérdense ustedes que la Revolución Francesa cambió el calendario, es el golpe de Estado que tuvo lugar el mes de julio, ¿sí? El hemisferio norte, el 9 de ese mes, del mes del Termidor, el 27 de julio sería, de 1794, ¿sí? Que dio fin al terror, a lo que se conoce como el terror jacobino, llevando adelante, nada más ni nada menos, de la ejecución, la guillotina del terror jacobino, al propio Robespierre, a Sainz-Jus, a Couton, y muchos otros jacobinos, y a la vez inauguró la persecución de los jacobinos, ¿no? Que fueron acusados en la convención y detenidos en la comuna. Hay que señalar, ante la pasividad de la población parisina, ¿no? De los Sainz-Coulot, que no los defendió. Veníamos hablando de, al final de la clase pasada, como este periodo del terror jacobino, que sirvió para consolidar la Revolución Francesa, a la vez alejó a los Sainz-Coulot, porque también reprimió a la izquierda de los jacobinos, o sea, reprimió a los sectores más ligados con los movimientos populares, subalternos, parisinos, los alejó de la acción pública, ¿no? No apeló a la movilización de ellos, sino a los efectos del terror contra lo que eran los enemigos de la Revolución. Esto se le volvió en contra y justamente fueron ahora los termidorianos los que allanaron los clubes jacobinos persiguiendo a los a los miembros de este club. Fueron abolidos los tribunales revolucionarios, fueron revocados los decretos llevados adelante por el periodo jacobino, por ejemplo, con la ley del máximo, ¿no? La ley del máximo es aquel que fijaba los precios de los productos y esto es lo que va a provocar ahora sí la insurrección de los Saint-Culot en París que fue duramente reprimida por el ejército, ¿no? Ahora, esto ya lo mencionamos con, al final de la clase pasada, el ejército cobra mucha relevancia y reemplaza a la movilización popular como sostén del gobierno del periodo terminoreado. Ahora, el terminor también va a promulgar el 22 de agosto de 1795 una nueva constitución que ahora tenemos la tercera constitución, ¿no? del periodo revolucionario que va a ser muy diferente a la anterior, a la de 1793, que en esencia volvía a los principios de la constitución primaria, a la constitución monárquica de 1791, ¿no? ¿Con qué? Con el sufragio censitario que sólo podían votar aquellos que tenían determinados privilegios e instaurar la novedad, ¿sí? de un poder legislativo compuesto ahora no por solamente una cámara, la Asamblea Nacional, sino por dos cámaras, ¿sí? siguiendo el modelo británico y que el ejecutivo estaba conformado por cinco personas que van a formar el famoso directorio. Es la fase final del movimiento popular de los Sankulot y se trata de esta forma evitar el peligro tanto de volver al antiguo régimen como de caer en la República Democrática ahora ya conocida, ¿sí? con los peligros que podía llevar adelante. Entonces, estamos hablando del fin de la revolución el terminor sería el final de la revolución, el periodo contrarrevolucionario. Es una fase en la que se recurre a la represión para contener las obligaciones parisinas, ¿sí? que cada vez tienen menos fuerza, que actúan más descoordinadamente y van a pasar al exilio los restos del movimiento de los jacobinos, ¿no? Cuatro años va a durar el régimen del directorio hasta que en 1799 el general Bonaparte, la que asciende, ¿no? en una carrera meteórica en el ejército va a dar el golpe de estado que se conoce como el 18 Brumario y se va a proclamar como el primer cónsul de la República. Cuestión que ahora vamos a pasar a ver. Este 18 Brumario es un golpe de estado que se da en el año séptimo en Francia más precisamente el 18 Brumario sería el 9 de noviembre de 1799 para que realicen una línea de tiempo hace referencia a justamente el inicio de lo que llamamos el consulado el fin del directorio y el inicio del consulado donde Napoleón Bonaparte es el eje central es el primer consul son tres los consules y él porque tiene la B de Bonaparte por orden alfabético sería el primer consul en realidad es la figura predominante porque es la que tiene preponderancia como dijimos sobre el eje estructurante y sostén del estado que es el ejército y esto se produce luego de retomar cuando cuando retorna a Francia luego de su campaña frustrada en Egipto cuestión que también vamos a ver ahora y da este golpe de estado con el apoyo popular también no solo del ejército y con el apoyo de algunos miembros de la revolución como el famoso Seyés aquel de la cancha de la pelota se proclama el tercer estado y aparece ejerciendo ahora el papel del salvador de la patria ya no solo como un líder militar sino como ahora como un hombre de estado y acá entramos a lo que es la figura de Napoleón cómo se transforma la figura de Napoleón quién es Napoleón y antes de esto tenemos que hablar justamente de algo que estamos cruzados constantemente que es las formas de ver los modos de ver las imágenes en época de Instagramers de influencers cruzadísimos todo el tiempo por las imágenes es cómo leemos las imágenes cuál es la perspectiva y qué hacemos con esas imágenes en el Drive ya tienen este texto ustedes subidos de John Berger modos de ver que es un clásico también este hizo una serie de televisión donde describe y las recomiendo ver que está colgada en YouTube también en la televisión británica de la BBC este libro que nos habla entre otras cosas de cómo cambian la perspectiva las formas de ver de comprender el mundo y sobre todo de representar el mundo a partir del renacimiento y mucho más luego con la época de la reproductividad técnica de la imagen moderna donde las imágenes son constructoras y a la vez reaseguran el lugar del poder del hombre del burgués del poseedor de cosas y por ejemplo se mete con un tema que estábamos viendo ya a inicios de la clase pasada que era el tema de los parámetros de belleza y las formas de comportamiento que impone el hombre a la mujer a través de la reproducción de imágenes femeninas es muy interesante el texto se los recomiendo y nos permite adentrarnos de llenos en esta idea de cómo las imágenes son un excelente recurso para conocer la historia son fuentes de la historia son vestigios del pasado que podemos ver inclusive con unas perspectivas desde el presente y cómo a la vez condicionaron nuestro presente y las formas continúan condicionando las formas de las imágenes en el presente pero tenemos un problema el problema se les suele tratar a las imágenes cuando se da clases de historia tan solo como una ilustración como reproduciéndolas casi sin comentario bueno acá tienen a Napoleón cruzando los alpes bueno tenemos y podemos leer justamente a través de las imágenes estructuras de pensamiento y de representación de una época tenemos que dar cuenta al impacto que tienen las imágenes en la imaginación de las personas de una época el impacto de las imágenes en la historia nos permiten imaginar el pasado de una forma más viva eso es porque utilizamos y podemos utilizar y les recomiendo que utilicen imágenes pero atentos a las trampas de las imágenes porque no son testigos mudos las imágenes también nos construyen una forma de ver el mundo y es para eso no es necesario una crítica de las fuentes saber leer las imágenes también entre líneas vamos a ver iconografía usada como una verdadera propaganda propaganda del poder propaganda de Napoleón y es un producto a la vez que va a cambiar los tiempos más teniendo en cuenta de que el momento en que se construyen los grandes palacios las imágenes dejan de estar reservadas a los templos a las iglesias y para pasar a adornar no solo salas privadas sino museos salones públicos y van a ser una forma de instrucción pública instrucción ahora del ciudadano y formación de la ciudadanía o más que nada de la forma de comprender el mundo en esa época a través de los que tienen el poder de representar las imágenes entonces va a haber una disputa por la imagen y eso es lo que vamos a adentrarnos la primera obra que tenemos para acercarnos al periodo napoleónico y a napoleón es y acá vamos a hacer una y a napoleón en la revolución francesa es esta obra de David de 1787 dos años antes de la revolución que es la muerte de Sócrates ¿qué tiene que ver esto con no solo que David era un amante de la tradición neoclásica logró tener estudios de pintura en Roma sino también hace una alegoría a través de la muerte de Sócrates al despotismo ¿no? al abuso del poder a la condena de muerte de Sócrates ¿sí? por no reconocer los dioses griegos ¿a quién no está reconociendo ahora David en 1787? a Luis ¿no? a Luis XVI a la divinidad en la tierra digamos y solamente a ellos o es solamente al poder despótico del rey o es al despotismo de la de la Atenas democrática inclusive ¿no? que condenaba a muerte o al ostracismo entonces ¿por qué ojo? porque David no condena al jacobinismo fue amigo de Robespierre era miembro del club jacobino apoyó la revolución y estuvo a favor inclusive de la ejecución de Luis XVI ¿no? y tiene una trayectoria particular porque al morir Robespierre como dijimos recién al momento del terminor las autoridades lo arrestan a David y lo encarcelan ¿sí? y es luego Napoleón quien en 1799 lo saca de la cárcel y le encarga hacer un retrasco ¿sí? nada más nada menos que se le encarga a David hacer el retrasco ecuestre de Napoleón Bonaparte en el monte San Bernardo que ya vamos a ver y se convierte prácticamente David en el pintor oficial del régimen retratando a la emperatriz Josefina a la hermana de Napoleón etc. ¿no? tantos otros momentos una cuestión a resaltar no menor volviendo a la herencia greco romana al neoclasicismo en la pintura es todo el imaginario que está presente a través de las togas y las representaciones pictóricas es se trae a alusión acá a qué cosa la república romana ¿no? es eso un poco lo que estaba también en discusión y en debate un momento de la historia que se trae al presente apelando a él como también como ejemplo no solo como repudio sino también como ejemplo de lo que hay que construir muchas de las construcciones pictóricas iconográficas etcétera de la revolución francesa van a estar guiadas por el neoclasicismo en la búsqueda de hacer una herencia ¿no? en la búsqueda de una herencia de la revolución al pasado republicano democrático griego y latino hablábamos justamente de la ambigüedad la ambigüedad de la democracia la ambigüedad de lo que podía llevar adelante esa obra de David y acá tenemos justamente hablando pintando la fraternidad con sangre ¿no? esa idea ¿con qué ojos podemos ver a esa obra de David no en 1787 sino en 1794 ya en pleno terror jacobino ¿es la democracia deteniente también una forma de vivir despóticamente? es una discusión no lo voy a resolver yo pero volviendo a Napoleón acá tenemos un fotograma de una película la película es Napoleón nada más ni nada menos de Gans que es un gran director francés que filma esta apoteosis de Napoleón en 1927 lo que representa a Napoleón acá frente a una barca en medio de una tormenta en el mar solo ¿no? y es no es la tormenta en el mar sino lo que se bambolea acá es la barca de la nación ¿no? la barca representa a Francia en el mar turbulento de la revolución ¿no? en esas marejadas y solo él ¿sí? Napoleón agarrándose de las velas pero no con miedo o pavor sino logrando calmar la barca logrando esperar que sea pasivo en las aguas ¿sí? llevando justamente a Francia al lugar de la victoria ¿no? a eso se va a dedicar la película la película como dijimos es una apoteosis de Napoleón la película es una película histórica que nos habla también del contexto de producción es una película y eso es importante ¿no? el momento de producción de cada una de las obras ¿sí? no es solo lo que representa el momento histórico a cual hace referencia sino dialoga constantemente con su momento de producción con su contexto de producción y este contexto de la Francia de 1927 es la Francia de entreguerras ¿no? la que había logrado triunfar pero en forma pírria en la primera guerra mundial es la del gobierno popular la del gobierno del frente popular y es la que Gantz dice es una crisis total la que se vive y se necesita un salvador ¿sí? se necesita un Napoleón a eso viene a dar cuenta la película ¿sí? de eso habla la película que nos saque de este gobierno de izquierda Gantz no es solo propaganda central es un hombre enviado ¿sí? para Gantz Napoleón es un hombre enviado por Dios Napoleón pasa a ser un tótem ¿sí? y así lo construye fílmicamente con una creación que es el Polivision que es en un momento final el momento donde marchan los ejércitos napoleónicos bajo la tutela y la mirada y la guía de Napoleón ¿no? se construye una pantalla doble una pantalla bien ancha ¿sí? imagínense esto para el público del 1927 donde exclusivamente la filmación se proyecta esta secuencia final con la con la cara y la guía y la exaltación de Napoleón y concluyen la victoria napoleónica no va a terminar en su derrota volvamos a David ¿sí? ya 10 años después en la cárcel todavía hace este boceto de Napoleón un joven Napoleón de 27 años que ocupa Mantua luego de lograr la victoria sobre los austríacos dos años antes había llegado al gobierno a través del 18 grumario como dijimos y al igual que Gans David nos muestra la juventud de Napoleón que está naciendo y está creándose ya el mito ¿no? es Napoleón y es su representación es Napoleón y es la nación francesa el hacedor de Napoleón David tiene ese uso de los medios y de las imágenes ¿no? que va forjando y la figura lo mismo sea atractivo de Napoleón también no es solo de David no es solo de Gans le pasó a Beethoven Beethoven compone la famosa heroica ¿no? el Opus 55 les recomiendo que busquen a Barenboim y su interpretación pero se va a ver defraudado acá tenemos esta ambivalencia de Napoleón Beethoven se va a ver defraudado y luego va a componer nada más ni nada menos que la Wellington Victory ¿no? un homenaje de Beethoven al general británico que logra derrotar a 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 entre el embelezamiento de la figura de Napoleón y la traición de Napoleón ¿no? y ahora vamos a tratar de entender por qué Beethoven se siente traicionado por Napoleón pero sigamos con el lugar de Napoleón en Francia el rapto de las sabinas volvemos a la alegoría clásica ¿sí? a a la construcción de Roma y tenemos esta obra también de David de 1799 ya con Napoleón en el directorio ¿qué leemos en este momento? ¿qué estamos leyendo? ¿a qué hace alusión en este momento? esta representación ¿no? ¿es Roma la que tenemos acá? ¿sí? o la imagen que vemos al fondo no está hablando de la Bastilla ¿sí? que se parece tanto a esa iconografía de la Bastilla es una alegoría de un enfrentamiento entre hermanos de una guerra civil ¿no? de una crisis interna en la revolución en el país a través de un episodio mitológico donde las mujeres tienen un lugar central las mujeres de la tribu de los sabinos que se van a entregar como forma de construir la paz entre los sabinos y los romanos ¿no? de ese medio a través de ese lugar de la mujer se va a soturar la ruptura social ¿no? y a la vez nos habla del lugar asignado a hombres y mujeres en este contexto de guerra civil es donde justamente Napoleón va a tener un lugar central al igual que lo veía Gans de ascenso al poder y de calmar a la nación y llevarla a la grandeza pero antes también tenemos justamente una alegoría general ¿no? que es la potencia de la figura de Napoleón la y a la vez la caricatura histórica que se hace de él ¿no? es al igual que Hitler muchas veces que se le suele caricaturizar de loco ¿no? es la caricatura o la demonización es una forma de desistorizar ¿no? de destruir la historia de no lograr explicaciones históricas sino construir un esencialismo psicológico ¿no? Napoleón es el loco ¿no? y esa idea ¿no? que Napoleón hizo todo eso conquistó Europa solamente por locura por ambición por megalomanía y es una forma de neutralizar la historia de sacar a Napoleón de la historia así a este personaje como a tantos otros ¿no? acá lo tenemos a Zamba no sé si lograron ver también en Facebook que le había compartido este episodio de Zamba que es una parodia de Napoleón es una muy muy lograda parodia y explicación también de Napoleón pero en este momento tenemos a Napoleón jugando con el mundo tal cual como lo hace Chaplin en el gran dictador representando a ese pequeño dictador que es Hitler ¿no? que también juega con el mundo hasta que el mundo o ese globo terráqueo le explota ¿no? ahí tal vez hay un giro importante de Chaplin pero la cuestión es esta ¿no? la caricatura la simbología que no alude a la grandeza de Napoleón o sí ¿no? algunos se quedan con la imagen de grandeza de de Napoleón para traerlo al presente pero si hablamos de grandeza si hablamos de potencia si hablamos de figura napoleónica tenemos que hacer cuenta a esto que les he adelantado antes que es la pintura clásica de David la representación más potente de Napoleón sobre todo para sus contemporáneos ¿sí? pero también para nosotros por su legado para sus contemporáneos no solo los franceses ahora lo vamos a ver en oposición a lo anterior justamente a este ícono de la locura ¿no? al loco bajito y de regordete tenemos Napoleón cruzando los Alpes en 1801 ¿qué leen acá? me gustaría poder verlos y debatir tenemos un superhombre no tenemos una persona tenemos un héroe un genio un ser invencible obviamente se subraya lo viril ¿sí? la juventud la condición atlética el caballo no se está representando todo el vigor del caballo que entre otras cosas quiero decir que hay tres pinturas diferentes con tres colores de caballo diferentes pero todos tienen la misma actitud de briosa ¿no? y que logra ser dominado por Napoleón con una sola mano ¿no? o sea el caballo no nos no nos hablan tanto del caballo sino nos hablan del jinete ¿no? esa inflexible voluntad que no solo señala la cima sino señala su grandeza ¿no? el destino el destino manifiesto que tiene y este cuadro es un poderoso recurso de propaganda que va a estar dirigido a elevar su cabeza como refundación de Francia como imperio ¿sí? con este inicio que está cruzando los Alpes justamente para conquistar Italia ¿no? el norte de Italia va a ser decíamos antes de Beethoven hablábamos de la influencia y el atractivo va a ser Hegel que va a percibir en Napoleón a un guía de la humanidad hacia el progreso la manifestación del espíritu de su tiempo ¿sí? va a ver va a ser Hegel quien va a justificar al emperador que puede cometer crímenes ¿sí? al igual que uno caminando puede pisar margaritas eso lo decía Hegel para justamente comprender el lugar histórico que tenía esta pintura a la vez Napoleón va a ser un modelo un retrato para todo líder con pretensiones históricas ¿no? acá tenemos toda la potencia de de historia y tenemos todo un debate detrás de esto ¿no? si uno mira esta pintura podemos decir bueno son los hombres y los grandes hombres los que hacen la historia ¿alguien podría dudarlo mirando esta pintura? ¿no? o son los procesos socioeconómicos culturales insujetos de carne y hueso con nombre y apellido concreto constante que uno lo puede identificar si no es la larga duración ¿no? todo un debate sobre no solo las leyes de la historia lo que impulsan las transformaciones sino el lugar del hombre en la historia no todo un largo debate que podemos hacer y ustedes ¿con qué comprensión de la historia se quedan? ¿no? es justamente lo que tenemos que dar cuenta es que lo que se empieza a construir estos lo que representa Napoleón es el lugar en que va a tener hombres que pueden salir de una isla pequeña de Sardeña de un de un don nadie construir una una carrera no solo una carrera militar sino una carrera que los lleva a ser emperadores ¿sí? o sea Napoleón va a representar también no una divinidad extrahumana sino la posibilidad ¿sí? de que de la grandeza ¿sí? no el lugar divino tan solo sino el lugar de los hombres que se pueden transformar a sí mismos ¿sí? esto también va a ser parte de la mística del poder ¿sí? un poder que va a identificar a Napoleón con Francia y a la vez Francia que va a ser Napoleón ¿sí? y volvemos al tema de la representación porque esta pintura que es la conquista del norte de Italia por parte de Napoleón no está hecha por Napoleón ¿no? es llamativamente es el rey Carlos IV que el rey de España que comisiona a David ¿sí? a través de un embajador en París lo comisiona a David para construir un lienzo enorme ecuestre de Napoleón que va a ser instalado en el Palacio Real de Madrid como señal de reconocimiento entre ambos estados ¿no? esta cuestión de paridad entre España y Francia y es el embajador español que lo consulta a Napoleón cómo quiere ser retratado por David y este le dice que lo retrate arriba de un caballo un retrato ecuestre al estilo de los reyes y los emperadores le dice ¿no? pero a la vez se va a negar a posar o sea David a lo sumo va a tener el caballo de Napoleón para poderlo pintar y dibujar ¿sí? porque lo que importa acá lo que remarca Napoleón es que no le importa que lo retrate en su apariencia física real sino que lo que le retrate su carácter y vaya si David lo logra ¿no? construir un carácter a través de la pintura y Napoleón ¿sí? justamente quería a la vez asociarse con esta cuestión de cruzar los Alpes y con Aníbal pero a la vez también con Carlomagno Napoleón se va a situar en el medio entre Aníbal y Carlomagno ya que justamente no solo es un caudillo militar como lo fue Aníbal sino también va a ser un emperador junto con la marca del Imperio Carolingio esta representación como dijimos va a ser exitosa va a tener muchas reproducciones de la idea ecuestre de la de la obra prodigiosa ¿no? de de la imagen del libertador ¿sí? en este caso va a ser reproducido más allá parte como sobrevolando ¿no? una cuestión majestuosa también Andes nuestros Andes son más majestuosos que los Alpes ¿sí? pero esta cuestión del ecuestre como lugar y símbolo del ejercicio también del poder moderno contemporáneo y acá tenemos una imagen de Mussolini que volvemos a la idea de la construcción de la representación de la manipulación ahora sí de la imagen no ya pictórica sino de la foto ¿sí? acá tenemos al caballo que lo están sosteniendo de Mussolini y luego la imagen ya borrada donde se describe otra potencia de la imagen ¿no? ¿por qué nos tenemos que quedar en los hombres de derecha ¿no? subidos a caballo sino ¿por qué no? Sukkot el general Sukkot del otro lado puede representarse con toda su potencia luego de haber conquistado media Europa y llegado a Berlín ¿no? general del ejército rojo por si alguno no comprende los símbolos de atrás y otros más cercanos retratos secuestres otra simbología pero también podemos parangonar esta cuestión de imitar ¿no? acá tenemos una muestra que se dice en el museo de Leuntreff una imagen digitográfica imitada ¿no? Rosas que se inspira en una silografía de Luis Felipe de Orleans rey de Francia que va a ser rey de Francia los Orleans reemplazan a los Borbones luego de la revolución de 1830 tema que vamos a ver dentro de poco y construye justamente Rosas una imagen de sí mismo tomando esta otra imagen la misma pose la misma actitud pero son solo reemplazando la bandera ¿sí? francesa por la bandera patria nos habla justamente también del lugar de la referencia francesa ¿no? en el siglo XIX en el retrato de Luis Felipe se ve todavía los restos de las barricadas que lo vamos a ver con De La Croix con su famosa libertad guiando al pueblo pero bueno acá no hay barricadas en Buenos Aires se las saca ¿no? se saca este protagonismo popular pero sí se ve acá como un representante de gente ¿sí? de milicias por lo menos en 2020 cuando surge la pandemia ¿sí? el Ministerio de Cultura de Ucrania va a intervenir varias obras de arte para alentar a que la población use barbijos guantes y que se quede en sus casas ¿no? en la cuarentena y se va a tomar justamente la figura heroica de Napoleón que ya dijimos pero en este caso para promocionar el delivery ¿sí? va a ser una evolución clara a Globo en sintonía con propaganda prácticamente gratuita a esta empresa negrera y es por eso que los empleados de Globo van a salir a denunciar la precariedad más extrema que se vive durante la pandemia y la vulnerabilidad de los empleados de delivery durante la pandemia y diciendo no quiero que nos llamen héroes ¿no? porque acá se está diciendo bueno el delivery de pibes en bicicleta que lleva a Globo sería Napoleón cruzando las Alpes no necesitamos eso sino necesitamos derechos laborales ¿no? son los usos de la imagen y las trampas de la imagen ¿no? quien va a decir que Napoleón necesita una propina ¿no? Napoleón este Napoleón lo que necesita son reconocimientos y seguro laboral y médico otros usos de la misma imagen más recientes el 2021 van a aparecer varios grafitis del famoso Vansky este grafitero y artista anónimo muy importante que siempre tiene un toque de denuncia social muy interesante en este caso esos grafitis que aparecieron van a denunciar a las derechas europeas y a la desigualdad social creciente también durante la pandemia y esta obra que hace alusión al David pero con túnica ¿no? a Napoleón ¿es Napoleón o quién vemos atrás? va a ser alusión nada más ni nada menos que justamente a la presencia de musulmanes y musulmanas en Francia en los huburios de París cuestión que como decía antes hace a parte de las grandes cuestiones sobre la identidad francesa ahora tengamos en cuenta el avance del Frente Popular y de la derecha francesa más hacia Rima en contraste absoluto con Napoleón cruzando los Alpes tenemos esta obra de la Roche de 1850 40 años después de la pintura original ¿qué vemos acá? ¿es la contracara de David tan solo? o podemos ver también 1850 una respuesta del contexto social aquí de la Roche ¿está hablando de Napoleón Bonaparte o está hablando de Napoleón III que es el sobrino de Napoleón que toma el poder luego de la revolución de 1848 con un golpe de estado es un tiro por elevación al sobrino a través de su tío diciendo no es nada grandioso Napoleón como no sos nada grandioso vos que te querés arropar el traje de tu tío para gobernar Francia y también replicar el golpe de estado que dio tu tío o sea es una denuncia es una pintura de denuncia utilizando ya no el neoclasicismo de David sino la pintura realista que estaba ya en boga en Francia pero que a la vez va a ser rechazada por todos los críticos de arte porque justamente pone en cuestión al genio napoleónico al al David romántico que que está cruzando los Alpes en realidad está representando la grandeza de Francia y eso no se lo van a perdonar a de la Roche otro Napoleón es el que visita Jaffa que visita en su campaña en Medio Oriente en Egipto Jaffa es un puerto en Palestina en la Palestina Histórica en 1804 se hace esta pintura alegórica donde se visita Napoleón visita a los apestados que leemos acá también Napoleón se sitúa en el centro de la escena en el momento se capta cuando Napoleón toca a un apestado y se dice que esto solo lo podían hacer los reyes franceses los famosos reyes traumaturgos aquellos que con la impostación de manos lograban a través de su carisma especial por estar ungidos por Dios curar las estigmas de los enfermos y acá tenemos una doble lógica una doble lectura por un lado tenemos a Napoleón que se reconoce y se representa a sí mismo como una continuidad de los reyes franceses y por otro lado tenemos este líder revolucionario ¿sí? admirado por sus poderes sobrenaturales que está en el pueblo que está con lo más bajo Napoleón baja a lo más bajo a los enfermos a los olvidados a los leprosos ¿sí? a los apestados a los humildes o Napoleón es a la vez no solo una imagen de grandeza sino de humildad de compasión y es parte de la técnica de la construcción del poder de la representación política esta cuestión de cercanía de empatía Napoleón va a ser también eso va a ser el gran emperador del campesinado francés el emperador que representa al pequeño propietario pero también necesita representarse en este lugar de cercanía con el pueblo que lo vamos a ver que es utilizado hasta el día de hoy justamente en como técnica de campaña publicitaria ¿no? famosos almuerzos con espontáneos escúchete acá el sarcasmo de mi voz la campaña electoral comiendo milanesas tomando mate ¿no? comiendo buñuelos escuchando a la gente pero no es solo demagogia ¿no? que podemos decir no la inaugura Napoleón o la inaugura Napoleón o tan solo la continúa es una forma de hacer política ¿no? acá también de forma de representar a los líderes ¿no? Lenin hablando con los obreros que lo visitan o yendo a la fábrica o yendo a una aldea olvidada rusa hablando con los campesinos esta es cuestión del estilo democrático estamos hablando de una época donde las masas luego de haber hecho la revolución necesitan ser escuchadas necesitan cercanía no podemos estar como ¿sí? que le den si no tienen pan que le den torta eso ya no va no es posible ¿sí? se necesita esta esta cuestión del estilo democrático del vínculo directo con el pueblo sin intermediarios también eso es parte esencial no solo de la construcción del líder sino también del estilo político ¿no? esta cuestión de que no haya representantes es el líder y el pueblo el contraste ¿no? llegamos a la famosa pintura de David también de 1805 que es la coronación de Napoleón en Notre Dame y acá tenemos también otra obra de Photoshop histórico si tenemos que reconstruir el acontecimiento real de la coronación de Napoleón encontramos que no solo la madre que ahí se ve en el palco no estaba presente ¿sí? porque estaba justamente disgustada con su nuera Josefina sino tampoco estaba el papa ¿no? que está acá en el lateral mirando la escena pero a la vez esta pintura termina siendo la historia o sea representa la historia representa lo que pasó ¿sí? cómo lo vas a poner en discusión y a la vez representa una particularidad todo un emblema que es Napoleón siendo coronado ¿está siendo coronado por alguien? ¿o es él que justamente se autocorona? ¿no? porque es el papa el que le pone la corona habla de la magnificencia de Napoleón que a la vez unifica a la iglesia y el estado acuérdense que la revolución francesa había sacado las tierras al gran poder que tenía la iglesia católica en Francia y Napoleón logra mantener un orden a través de un concordato con el papado que se instaura en 1801 y que va a durar hasta 1905 que da estabilidad al mandato de Napoleón como protector de la iglesia ¿no? Napoleón y el estado por encima a la vez de la religión eso es lo otro que nos dice ¿no? tenemos un acuerdo con el papa pero a la vez ese acuerdo no implica que el papa sea más que Napoleón sino que es Napoleón el que se pone la corona entonces Napoleón y el estado por encima del papado y de la religión y a la vez lo que estamos viviendo como proceso moderno ¿sí? totalmente contemporáneo es que la religión es relegada al ámbito de lo privado a lo conmemorativo para las instituciones o sea tenemos justamente la superación de la división terrenal ¿no? versus espíritu estamos hablando de Napoleón instaura la libertad de conciencia tan importante ¿no? la libertad de conciencia para la discusión que tuvimos sobre el aborto sobre las creencias sobre la relación entre vínculo iglesia estado etcétera que están discusiones que son tan contemporáneas lo que hizo Napoleón también es acabar con los guetos ¿sí? para los judíos o sea pone en pie de igualdad civil a a todos los que profesan religiones distintas y en ese lugar va a restablecer justamente a los protestantes ¿no? va a restablecer su posición y justamente esto nos habla de la división dimensión espiritual de Napoleón que no va a ser antirreligiosa ¿sí? no va a perseguir a la religión sino la va a relegar a la religión al ámbito de lo privado como dijimos ¿no? o sea esta idea es superar al pasado no destruir el pasado sino superarlo para conservar a la vez el linaje del pasado como herederos del pasado o sea también va a derogar las leyes contra los emigrados por ejemplo ¿no? que había dictado el periodo revolucionario miren esta imagen Luis XVI con todos sus oropeles la piel el trono el cetro y compárenlo con esta imagen de Napoleón aunque ahora Napoleón es coronado es el mismo cetro es el mismo trono es el mismo rey es el mismo emperador nos habla ahora en realidad la comparación entre las lados pinturas nos habla de un nuevo rey el lema acá es moderación y tranquilidad ni el pasado del antiguo régimen ni el de los radicales revolucionarios es el pragmatismo la legitimidad por voluntad del pueblo francés por medio plebiscitos solamente controlados más la gracia de dios a través de justamente el concordato con el papa es la combinación de just naturalismo más liberalismo conservador el estado como conciliador de intereses como vértice de lo público Napoleón se va a hacer retratar por tres pintores diferentes con las ropas de su coronación había un asesor de imagen detrás va a tener los tacones de Luis XVI más la corona de laureles distinta a la de los monarcas borbones representando justamente con toda esa simbología los laureles al césar romano el cetro a la vez del tamaño de una lanza y tenemos toda la legitimidad del pasado romano imperial carolingio esta grandeza que se busca restituir ¿qué nos transmite Napoleón? nada de tibieza nada de justo medio sino un volver a empezar una república coronada el sincretismo imperial napoleónico que va a conservar las conquistas revolucionarias pero a la vez reconciliándose con el interior francés con el interior profundo francés campesino fraccionado y a la vez con el resto de Europa el equilibrio que lo va a llevar al poder esa idea de controlar la barca de Gans que vimos en la anterior imagen es el poder que construyó lo imposible ¿no? o sea el poder que se había destruido que se vuelve a reconstituir y solo él lo pudo reconstituir ¿por qué? porque es el genio incansable aquel que se ocupa de legislar y se ocupa de trabajar en lo profundo de la noche haciendo justamente el código civil es ahí que lo tienen ahí en su escritorio es el continuador pero a la vez es el que asienta el que afirma las bases y el que construye todo el edificio de la revolución ¿no? o sea y tenemos acá la diferencia ya no luces las pieles y no luce el uniforme nos habla de un líder del siglo XX ¿sí? nos habla de un estadista ¿sí? no de un déspota es un aspecto nuevo del poder el soberano ahora ya es un burócrata aquel que se ocupa de legislar se ocupa de ordenar el mundo es un organizador racional del mundo y la imagen justamente se sirve de ese modelo no hay una reposera acá se trabaja hasta últimas noches no hay ningún momento que se despierta a las 11 de la mañana con la daña no o sea no le va a pasar eso a Napoleón va a combinar justamente la cuestión intelectual lo inteligible lo estadista la firmeza que a la vez empieza a dar la forma de este imaginario tan pronto tan particular de nuestra época que es del hombre apolítico aquel que está por encima de la política ¿sí? aquel que ejerce el poder más allá de disputas fraccionales o sea viene a terminar con la revolución con un orden político legal y productivista es lo que Hobsbawm va a definir como mixtura por un lado la tradición republicana y por otro lado la tradición monárquica ¿sí? nuestros regímenes presidencialistas americanos y algunos muy pocos en Europa ¿no? no se van a privar de estos elementos de ensamble entre los republicanos ¿no? y lo que da este poder unipersonal de atributos monárquicos como la banda el bastón ¿sí? se recuerdan toda aquella discusión entre Macri y Cristina sobre la banda y el bastón bueno tiene que ver también con esto ¿no? los atributos del poder la posibilidad de indultar es por solo el presidente también toda la discusión que tenemos ahora con la pandemia los poderes bueno están en esta cuestión de los regímenes presidencialistas americanos ¿no? esta vestidura presidencial que proviene de esta tradición de matriz religiosa de que une los dos cuerpos del rey medieval relación con la innovación y la traición entre reforma autoritaria continuador y un despotismo ilustrado racionalista ¿no? Napoleón es el que consigue según Hoffman el orden restablecer las condiciones económicas para favorecer a los que tienen renta ¿no? los que viven de una renta los que poseen tierras guiados por ideales fisiócratas ¿sí? la base de la riqueza para Napoleón va a ser el agro el arraigo a la tierra un fuerte equilibrio social a la vez que va a dar justamente esta cuestión de pequeños propietarios una nación ordenada donde todos tengan algo que defender por qué pelear por qué dar la vida también ¿no? más una cuestión de jerarquía y mérito la capacidad sustituye a la sangre eso va a ser un elemento napoleónico central la capacidad del mérito la meritocracia que vamos a ver y tan fuerte es hasta el día de hoy la base social del régimen va a ser las clases medias las que van a dar estabilidad y paz ¿sí? estabilidad a paz mérito va a ser el gran lema burgués de la carrera abierta al talento decíamos reformista autoritario para ello necesita hombres ¿no? Fouche Fouche va a ser el encargado de la policía y es hablamos de continuidad justamente hablamos de este símbolo de la continuidad del estado aquel que maneja la policía que venía de antes antes del régimen napoleónico y va a seguir más allá de Napoleón va a ser también un hombre fundamental durante la restauración borbónica ¿no? del antiguo régimen son los que permanecen los burócratas son aquellos que van a servir del poder de turno son en definitiva los indispensables pensemos en tantos hombres que vienen ¿no? de épocas anteriores y todavía persisten en lugares tan importantes de nuestro poder no solo el poder político hablo del poder sindical clubes de fútbol etcétera etcétera Napoleón esta imagen de Stalin Napoleón es Stalin Napoleón se lo asocia con la revolución o con la contrarrevolución ¿no? ¿qué valor tiene en la historia? o sea es aquel que es el sepulturero de la revolución es el restaurador del orden los ejércitos napoleónicos van a llevar la revolución más allá de los límites de Francia o van a instaurar un nuevo imperio ¿se pacta con los poderes reaccionarios europeos o se instruye un nuevo orden europeo? ¿se puede forjar la revolución por medio de la fuerza de las bayonetas? ¿se puede llevar la democracia a Medio Oriente a través de bombardeos? esta idea tan atractiva de la revolución desde arriba se va a pagar muy caro el gran problema de la expansión napoleónica no no hay uno dos tres problemas son varios es que la expansión napoleónica no tiene una base social sobre la cual sostener los regímenes que va a instaurar Napoleón en los territorios conquistados los regímenes napoleónicos impuestos en Europa no van a tener una base social como la tuvo en Francia para poder sostenerse y por el contrario va a dar pie a un activo y reaccionario nacionalismo y eso se va a expresar en varios elementos uno son las caricaturas caricaturas de época también nos sirven como fuentes napoleón desafiando los poderes de Europa es esta caricatura tenemos ahí arriba al papa al rey de portugal al rey británico al al turco napoleón como un torero que es levantado por el aire por el toro español justamente aquel que se le soltó la cadena el toro español ese territorio conquistados que justamente no tenían base social amplia con el cual poder legitimarse es justamente no solo levanta el aire a napoleón sino mea a pepe botella el hermano de napoleón que es el monarca instaurado por napoleón nosotros esa historia ya la conocemos bastante o sea ahí en el piso hay otros toros que si lograron ser vencidos por napoleón como podía ser italia parte de alemania polonia etcétera y esto y esto acá se vuelve en contra del derecho divino ahí tenemos justamente que están amasando el pan de polonia hungría turquía buscando construir reyes cocinando reyes y esto justamente lo que hizo en España le fue tan mal en otros lados salió bien por ejemplo en Suecia una monarquía que gobierna hasta el día de hoy es una monarquía puesta por napoleón que después se le vino en contra de napoleón va a ser un territorio aliado a napoleón y esto justamente lo que va a terminar dando vida es al enfrentamiento con con el resto de las monarquías europeas que se van a ver amenazadas y van a crear la salta alianza ahora bien ¿por qué está empeñado napoleón en esto en qué se sostiene napoleón ejércitos por debilidad de la burguesía europea o sea justamente lo que logra napoleón esto es la conquista la cólera de napoleón se llama esta caricatura y es justamente en España es donde empieza el fin de napoleón luego va a terminar en Rusia pero el golpe lo empiezan a dar los españoles acá tenemos a napoleón muy diferente a toda esa grandeza que ya vimos lo vemos como un enajenado no como un estadista vemos la distancia de la representación de esta caricatura con la que hace del mismo que es consumida por el público inglés los ingleses son los que pagaban y a la vez difundían estas caricaturas y estas caricaturistas tenemos otra clásica también de España que se llama el patriota manchero tenemos acá el nacionalismo reactivo es un grabado que circulaba popularmente en España a diferencia de los grandes cuadros que no que se exhibían en los palacios catedrales y museos tenemos acá un patriota que se caga en la constitución escrita por Napoleón y que le da a los españoles que se limpia su traste con una estampa de José Bonaparte y acá nos exprime todo el dilema napoleónico que lleva a los ideales revolucionarios para liberar pero logra totalmente lo contrario logra coagular una reacción popular como es el caso español en contra de los mismos ideales revolucionarios en realidad también de los intentos de imponer su orden Napoleón impone justamente la constitución de Bayona que es más reaccionaria que la escrita en Cádiz en 1812 porque a la vez es más pragmático Napoleón lo que va a tratar de buscar es ganarse a sectores reaccionarios como la iglesia una cuestión muy llamativa Napoleón parece que era sentía una una fascinación morbosa dicen algunos por las caricaturas brutales muy sarcásticas que hacían los británicos de Hillright había uno muy famoso que es Chris Shank que vamos a ver una más adelante de él que lo pintaban como el mismo diablo o como un enano montado sobre un burro o sean caricaturas muy muy crueles que hacían sobre él mismo que eran pagadas por el gobierno británico para hacer piezas de propaganda y el tema es por qué Napoleón tan neurótico al momento de proteger su amor propio quería dedicarse a estudiar esas colecciones de insultos es algo bastante desconcertante eran muy escatológicas muy vulgares como la que vemos acá lejos de la más de Charlie Hebdo o de Barcelona digamos que recuerda muchas veces esa cuestión de fascinación que pueden tener algunos poderosos como por ejemplo Putin de ver el linchamiento salvaje de de Gaddafi una y otra vez esa cuestión de morbosidad de ver cómo está representado a sí mismo o representado el poder de otros también como es destruido hablando de representaciones también y siguiendo en España tenemos los fusilamientos de Goya esto es la revolución francesa esta es la misión civilizadora esta es la liberación que prometían los ejércitos napoleónicos esta es la marselleza o el lema español de mueran los franceses son dos lemas opuestos pero iguales de acá en adelante nada se puede hacer sin el pueblo tanto cantando la marselleza como una revuelta anti imperial es muy poderoso este cuadro de Goya porque nos habla de toda la contradicción de la modernidad y de la propia revolución que es tan importante este tema esto es lo que estamos viendo acá y representando para entender el origen de los nacionalismos como vamos a ver y la ironía de la revolución la ironía que usa Patricio Rey para representar su tapa de fusilados por la cruz roja pan pan que está liquidado en el contexto también de la guerra del golfo es por eso que rocambole lo dibuja esa reacción nacionalista popular conservadora española crea una identidad que continúa hasta el día de hoy que se ve reflejada en la propaganda ahí tenemos el famoso grande Napoleón que sale contrastarlo el brandy español independencia que el lema de su propaganda era independencia todo un problema para Napoleón y grave la presencia todavía de la historia hasta en la propaganda Napoleón otros aspectos vamos más rápido Napoleón ante el esfinge ¿qué hace Napoleón en Egipto? justamente es parte de la estrategia global de las guerras napoleónicas no solo como una guerra continental europea sino una disputa con Gran Bretaña que ustedes lo pueden leer esto en el texto de Wallerstein la revolución francesa y las guerras napoleónicas como el último momento de la lucha contra Gran Bretaña como una continuidad de guerras que empiezan en el siglo XVII pero tenemos también a Napoleón en Egipto que era parte de los niños del imperio otomano en esta expedición napoleónica que va a inaugurar el orientalismo moderno la expedición de Napoleón va a implicar el inicio de un discurso político de un discurso de poder como dice Eduard Said de Occidente sobre Oriente que lo va a estudiar lo va a examinar lo va a representar eso es lo que va a iniciar esta expedición napoleónica no solo un ejercicio militar sino una forma de construir Europa Napoleón va a salir derrotado de Egipto y va a volver como dijimos antes a Europa para recuperar a Austria y previo conquistar el poder en su misma Francia la expansión napoleónica y el bloqueo continental es la expansión napoleónica sobre Europa las conquistas que logra llevar adelante Napoleón y a la vez su sistema de alianzas y a la vez el bloqueo que va a imponer sobre los productos británicos impidiéndolos que lleven al continente europeo va a provocar una reorientación del comercio inglés tema muy importante para comprender luego el lugar de Inglaterra en el nuevo orden del siglo XIX de exportaciones británicas de 300.000 libras que llegaban a América Latina en cuatro años de conflictos napoleónicos la van a llevar a 3.400.000 o sea va a haber un incremento colosal y esto a la vez va a permitir la afirmación de la revolución industrial en Gran Bretaña que se da concomitantemente con la expansión napoleónica y esto a la vez tenemos un reparto del mundo entre británicos y Napoleón uno en los mares otro en el continente pero no es así de simple como lo representa la caricatura hay una escala mundial del enfrentamiento entre las dos grandes potencias entre 1795 y 1815 vean nuestro continente vean el sur de Asia que van a ser focos también de conflicto para dimensionar la importancia global de la revolución francesa y las guerras napoleónicas va a tener sus repercusiones en la misma creación de Estados Unidos Estados Unidos aprovecha y le compra a Napoleón Luciana o sea le compra un tercio de su territorio actual le permite avanzar hacia el oeste le permite construir su idea de nación sin conflicto yendo hacia el otro océano para expandir las fronteras y desarrollar un mundo de pequeños campesinos de familias ingals eso se construye gracias a un efecto de la revolución napoleónica que es la compra de las tierras de Luciana que eran dominios franceses en Norteamérica para no traer a temas del subcontinente indio que lo pueden ver en Asia o ya lo tendrían que haber visto en Asia Napoleón en el campo de batalla de Elihu es una pintura que se va a exponer justamente en el salón principal de 1808 pintada por Gross un año antes y nos habla del ejército napoleónico lo ven ahí en el fondo inconmensurable interminable con los enemigos rendidos a sus pies los pies de Napoleón acá la grandeza de Napoleón y toda su voluntad expresada y es justamente lo que nos habla del ejército como un lugar central que motiva el ejército que dinamiza el ejército como se paga el sustento del ejército a través de la conquista el saqueo y el botín este va a ser un elemento central el botín el saqueo como el elemento que le da una ventaja al ejército napoleónico que lo impulsa al ejército napoleónico a nuevas conquistas que le permite y lo lleva a avanzar sobre el resto de Europa y ocupar gran parte de Europa pero a la vez nos habla de la debilidad del ejército napoleónico que depende justamente de la conquista el botín y el saqueo para poder mantenerse en pie y en dinámico cuando llegue a Rusia y Rusia implemente lo que Belgrano va a aprender justamente y lo va a llevar al norte argentino que es el éxodo el repliegue el dejar tierra arrasada esta táctica de Alejandro que quien la va a representar justamente el emperador ruso de tierra quemada quien la va a hacer Belgrano en el éxodo jujeño justamente va a hacer sucumbir al ejército napoleónico otra debilidad es la falta de generalato y el gran número de bajas que tenía el ejército napoleónico el ejército napoleónico estaba basado en una ley de la un llamado de la convención jacobina que era la leva masiva que todos los ciudadanos se transforman en soldados en armas y que llevaba a una profesionalización por veteranía o sea los que más años tenían en el ejército los que a la vez sobrevivían eran los que llevaban a grados más avanzados y a la vez eran los más leales a napoleón pero a la vez fuera del país también napoleón se va a encontrar con fuera de francia se va a encontrar con una falencia que es una industria muy débil o sea tenemos una Europa que todavía no se estaba industrializando sin armas para poder alimentar a su ejército y por eso la verdadera arma del ejército napoleónico era su número y a la vez su rapidez Napoleón los hacía marchar por horas marchas gigantescas tengamos en cuenta que Francia era el país más poblado de Europa y eso justamente le daba el número y a la vez Napoleón usaba la propaganda los boletines y el uso de las fake news Napoleón a la usanza de Trump en Twitter hacía despachos regularmente de comunicados donde contaba sus victorias en el campo de batalla relataba sus hazañas y a la vez lograba llegar con esas noticias al enemigo eran boletines dirigidos al público en general a los campesinos a la gente de las grandes ciudades a los diplomáticos a los líderes extranjeros a los pueblos de los estados conquistados y era de una prosa de fustiva narraban con ejemplos ejemplos del líder que estaban marchando estoicamente durante horas sobre su caballo bajo la lluvia torrencial el más poderoso tamborideo de nuestro ejército el sonar de tambores todo esto haciendo gran pompa y gran bombardeo constante sobre los cuarteles de los ejércitos para inspirar justamente al ejército es muy interesante esta cuestión tan moderna también de Napoleón pero a pesar de esto llega la derrota a Rusia 650.000 soldados llegan a Rusia solo vuelve el 10% de ese ejército enorme y Rusia para Rusia va a significar la guerra nacional algo que Stalin va a rememorar y la propaganda soviética va a rememorar cuando Hitler invada nuevamente Europa occidental invada nuevamente Rusia y tenemos grandes obras la guerra y la paz gigantescas obras a partir de este hecho pero a pesar de la derrota Napoleón logra retornar al poder luego de su destitución y tenemos el periodo que se conoce como los 100 días que comprende desde el 20 de marzo de 1815 hasta el regreso de Napoleón a París luego de su exilio en elba hasta el 28 de junio de 1815 fecha en que se restaura a Luis XVIII como rey de Francia o sea es el momento donde el carisma tan solo de Napoleón cuando sale un batallón del ejército a detenerlo con la orden de Luis XVIII Napoleón pone el pecho y enfrenta a esos soldados que al final terminan a sus pies como lo representa la pintura y gana con su carisma el poder nuevamente hasta que llega a Waterloo ¿no? vean la película Waterloo por favor completa lo hemos dejado en el canal de YouTube y luego de Waterloo tenemos el exilio en otra isla pero esta vez en Santa Elena en medio del océano ¿sí? para que no pueda volver de ahí hasta que muere ¿no? tenemos acá el urinal de Napoleón con sus laureles ¿no? un juego tenemos ahí justamente el trono de Napoleón ¿no? esta es una de las caricaturas que le nombraba muy sarcástica donde el diablo se le aparece con una pistola y le dice a Napoleón si aún tienes un poco de valor toma esto y Napoleón le responde podría hacerlo si quita el detonador dice vemos ahí ya el águila imperial es reemplazada por un cuervo es la decrepitud absoluta ¿no? el espatán pájaro pero no es sólo la decrepitud de ese momento sino lo que abre el periodo de la derrota de Napoleón es el periodo de la restauración ¿no? y es justamente en ese momento donde tenemos una de las pinturas que ya vamos a cerrar la clase que es la balsa de las medusas que es un clásico ¿sí? que es un potente alegato histórico que relata un naufragio que ocurrió frente a las costas de África donde el capitán y los oficiales van a emplear las barcas salvavidas ellos y van a abandonar a su suerte a los 149 marineros que lo acompañaban porque los consideraban socialmente inferiores no destinados a salvarse y ellos logran con los restos del barco construir una barcaza que los tiene 13 largos días navegando a la deriva y se producen escenas de locura desesperación canibalismo bueno y esto es lo que representa esta pintura la balsa de las medusas que en realidad no está hablando tan solo de los náufragos sino está hablando de el naufragio de francia volvemos a la idea de la barca sin destino en un mar terrible y es francia con los restos de lo que quedó del periodo de la revolución y de napoleón y en realidad es la restauración digamos es el sin destino de la restauración que deja napoleón deja esta época de la restauración pero también nos deja este primer gran mito secular napoleón el hombre de su tiempo nos deja no solo el talento de gobernar a sí mismo de gobernar casi un continente el mito de la revolución de la igualdad la fraternidad etc nos deja también el lugar de un código napoleónico código burgués el código civil de influencia mundial nosotros somos parte de los que hemos heredado el código napoleónico instituciones fundamentales como el banco nacional los tribunales las escuelas las universidades los hospitales la carrera de funcionarios públicos Napoleón va a refundar el estado justamente a través del código pero también a través de la centralización del estado la creación del banco de francia la enseñanza estatal el garantismo jurídico a través de la constitución nacional la separación de poderes eso también es Napoleón la expansión napoleónica en realidad significó la expansión del imperio británico en definitiva al lograr vencer a Napoleón la reducción de los dominios franceses y españoles va a ser abismal va a pasar a dominar el índico y ocupar el 20% de la superficie del planeta el imperio británico va a ser el imperio donde no se veía caer el sol y va a gobernar nada más ni nada menos que el 22% de la población mundial Europa acá tenemos una caricatura de la Europa de la restauración de los monarcas restaurados donde Francia retorna a sus fronteras y se produce el congreso de Viena que ya vamos a ver en las clases siguientes es el orden de la Santa Alianza es el orden guiado a través de Prusia a través de Viena del imperio austríaco y a través del imperio ruso y es el gran tema el juego de equilibrios de estas potencias europeas luego del despertar revolucionario burgués luego del despertar nacionalista también que se va a desatar en 1789 y ante el avance del ejército napoleónico y antes también del impulso liberal que también no se va a detener con la derrota de Napoleón es también cómo ordenar el mapa europeo luego del paso de los ejércitos napoleónicos qué hacer con Polonia qué hacer con las republiquetas italianas vamos a ver la disputa entre las dos potencias centrales entre Austria y Prusia por ver quién construye la nueva Alemania quién construye la preponderancia sobre lo que va a ser el futuro de Alemania y es el impulso también a las transformaciones políticas mundiales y eso nos deja que con la revolución francesa no se acaba con la derrota de los jacobinos no se acaba tampoco con la revolución con 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 Napoleón si no vamos a tener sus estertores vamos a tener sus continuidades en las revoluciones burguesas de 1830 y 1848 ¿sí? ya tenemos a la libertad guiando al pueblo nada más ni nada menos y para cerrar con una representación más y una alegoría de esta pintura emblemática volvemos a Bansky también con una alegoría de las balsas de las medusas y esa idea de quiénes son los náufragos ¿no? y acá nos está hablando justamente de esa Europa que pasa en yate y deja naufragar ahora a los a los emigrantes africanos que tratan de cruzar en balsa el Mediterráneo bueno acá vamos a dejar la clase y como saben cualquier duda consulta que tengan la pueden hacer tanto en el chat de de esta grabación que vamos a subir a YouTube como cuando nos veamos en vivo en la clase sincrónica de mañana ¿no?